Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Pues aprovechando que tengo que hacer unas compras Porque como visteis en el vídeo anterior Que si no lo habéis visto abajo en la descripción y en los comentarios Os dejo el link para que le echéis un vistazo Trataba pues de como iba la casa de la panda del ladrillo Como había hecho en la zona del ático De que es lo que había hecho Si queréis verlo pues os vais allí y le echéis un vistazo Allí conté que me faltaban piezas Voy a aprovechar que este fin de semana A día de hoy que os estoy grabando este vídeo Que es 19 de noviembre del 2022 Y mañana es 20 En las webs de Lego Supongo que será a nivel mundial Está el fin de semana Vips Para los que estamos registrados y somos Vips Que es muy fácil Cualquier día puede ser Vips Simplemente registrándote en la web de Lego Rellenando el formulario para ser Vips Y vas sumando tus puntos Algo muy fácil Y luego pues tienes bastantes facilidades Para hacerte con set exclusivos Vamos a ver Cómo hago mi lista de los productos que yo quiero Cómo los elijo Para luego no tener que andar haciendo un lío Vamos a ver qué piezas pick up brief Voy a pillar en línea Qué sets voy a elegir Que no hay mucho donde elegir Porque los que me gustan valen mucho dinero Y los que no me gustan Pues también Qué puntos Vips obtengo Y si puedo conseguir algo Si no se lo han llevado ya todo Y ha desaparecido todo Porque ha llegado una invasión alienígena Que hace Lego Todo eso y mucho más En el vídeo Vamos a empezar por meternos en la web directamente De Lego Y bueno pues cada uno con nuestra cuenta Se supone que ya os habéis registrado En lo que es en la web Y ya pues podéis comprar Yo pues voy a entrar en mi cuenta Iniciar sesión Cada uno iniciáis con la contraseña que tengáis Y todas esas cosillas Y si no pues bueno pues os hacéis una cuenta aquí En crear cuentas Y sois nuevos por aquí Y sois novatillos Ya en su día hice un vídeo Hace ya muchísimos años Cuando empecé con el canal Hace bueno ya unos cuantos Pues esta es la versión nueva Que bueno tampoco ha cambiado mucho Pero pues bueno pues ahí estamos Para que no se hiciera el vídeo muy largo Yo me he hecho ya la lista De todas las piezas que yo quería comprar Aquí tengo mi bolso La compra Y aquí tengo la lista de más o menos Lo que yo quiero comprar Pero que luego yo no voy a comprar Evidentemente yo no tengo este dinero para gastarme Lo que hago es que voy eligiendo Las cosas que me gustaría comprar Hago una lista y luego voy eliminando ¿Vale? Aquí tengo las piezas del Picaprix Que como podéis ver Ahora voy a eliminar también piezas Que las voy cogiendo Para luego tener que buscar Y bueno pues un rollo Y veis que suelen tardar más Y vienen aparte Eso es un rollo No sé por qué lo hacen así Porque es un rollo Y además suelen tardar Esto de pendiente Vale Pues esta sería lo que es mi lista De lo que quiero comprar Pero que no voy a comprar Vamos al Picaprix Que es principalmente Por lo que voy a hacer la compra Aquí pues como se puede comprar Ya sabéis que para hacer estas cosas Tenéis que ser mayores de edad Y si no sois mayores de edad Tenéis que tener presente De que os tiene que ayudar un adulto O sea se vuestros padres Vamos a ir al Picaprix Y vamos a ir para que le echéis un vistazo Pues como es la nueva web Esta parte Esto sería para filtrar lo que buscamos Yo no suelo cliquear nada Cuando hago unas compras así mayores Pues para ver un poco A ver qué es lo que hay Porque no siempre hay las mismas cosas ¿Vale? Va cambiando yo Lo que suelo hacer es mirar aquí abajo Las páginas que hay Y veo que hay 615 O sea va cambiando ¿Vale? Hay a veces que hay menos Últimamente cuando miraba había muy poquito Pero ahora sí que hay He podido comprar cosillas Que me interesaban Es un poco el filtro En categorías pues Sería animales Cables Minifiguras Parte de minifiguras Técnico Vehículos ¿Vale? Pero yo pues no lo cliqueo Esto de aquí de mostrar solo las más vendidas Pues tampoco lo cliqueo Porque bueno Yo pues busco de todo Y luego mostrar piezas fuera de stock Pues tampoco lo pongo Porque una vez lo puse Me hice ilusiones Y hasta incluso encontré El casco morado Pues que todo el mundo buscamos Para hacer el astronauta Classic Space morado Esto yo tampoco lo cliqueo Porque si están fuera de stock ¿Para qué la voy a buscar? Hombre a lo mejor Para saber su referencia Por si las quieres buscar Por estas webs de vendedores De pues lo que sería De BrickLin O BrickAll Estaría bien Si buscáis pues esa pieza Y queréis saber la referencia Pues para no haceros un lío Y luego pues aquí tenemos Todas las listas Pues de todas las piezas De 615 Yo me he visto las 615 Sí, porque me mola Me gusta Me encanta ver piezas de Lego Y las que necesito Luego tenemos aquí Lo que sería para el color El color exacto Si buscáis un color en especial Aquí tenéis los colores Si buscáis pues placas blancas O tais blancos Por ejemplo white Ahí Blanco Este le quitamos Y aquí todas las piezas Que hay blancas Pues las que necesitéis Hay 61 Vale Son muchas piezas No tienen todas las piezas Posibles que podría haber De Lego Evidentemente Se va asemejando un poco Algunas piezas A los precios Que hay en las webs De BrickLin Y BrickAll Entonces pues como han subido Los precios también Todos estos vendedores Pues dices Pues prefiero comprarlo En la web de Lego También si puedo Comprar un set Y de paso Pues que me den puntos VIP Y me pueden dar regalos A ver que luego puedo conseguir Pues esto sería para filtrar Pues un típico color que busquéis Otra cosa importante Sistema ¿Vale? Esto es para filtrar Pues bueno Pues yo solo quiero buscar De Lego No quiero ni de Technic Ni de Duplo ¿Vale? Porque muchas veces Tienden a confundir Yo alguna vez me he confundido Con algún animal de Duplo Con el de Lego Pues bueno Para filtrar un poco Para que no se haga tan pesado Entre esas 615 páginas Que tienen a día de hoy Que estoy grabando Si os da igual Pues bueno Que queréis buscar piezas de Technic Pues aquí tenéis Piezas de Technic Está bastante bien Yo creo que antes Era como más Un poco difícil de filtrar O por lo menos A mí me parecía más difícil Pero pues esto sería Un poco lo que sería Configurar el filtro Para buscar las piezas Yo luego pues lo que hago Es hacerme esta lista Como que lo voy a comprar Pero no lo voy a comprar Entonces lo que voy a ver Son las piezas Y ahora estas son Todas las piezas Que yo he elegido Con las cantidades ¿Vale? De lo que puedo necesitar Más vendidas A mí me importa un pepino Cuáles son las más vendidas Estándar Estas son las que yo he pidido 374 piezas Vamos a ver Qué cosas he pedido Y que al final voy a quitar He pedido Tiles de estos Que son como invertidos Que no son invertidos Que son para ponerlos En los techos De las habitaciones Para que no se quede Ese especie de circulito De los estudios Pues para que quede Más chuli Evidentemente Me va a costar Más pasta He cogido más o menos Lo que puedo necesitar A ver cómo queda Y he cogido de varios colores De color morado De color rosa De color amarillo ¿Vale? Más o menos Un poco Juego con las habitaciones Que voy haciendo Mira todo esto Me he pedido Y mira amarillo también Ahí está amarillo Un tobogán blanco ¿Vale? Pues ya lo veréis Para qué Vamos a empezar A filtrar Estas piezas Que veis rojas Y de colores Esto no es para la casa Esto era para el árbol Que en breve Haré el review El revisado Pues para tenerlo armado Ya para las navidades He visto Mirando en la web Que tiene adornos Entonces pues bueno Esto me sobra Lo he cogido un poco Por si no tenía adorno Porque no tengo La caja a mano Y bueno pues como lo he visto Pues esto va fuera Entonces lo que hago es Fuera Eliminar Ahora ya va bajando Las pelas Va bajando las pelas Luego he cogido Plates 6x2 De estos he cogido Unos cuantos Siempre suelo coger Uno o dos de más ¿Vale? Por si se confunden Porque ya me ha pasado De pedir lo justo Y a lo mejor El vendedor se ha confundido Y al final me ha traído Bueno siempre pido Uno o dos de más De alguna pieza ¿Vale? Si son muchas no Pero si son dos o tres Pues pido cuatro o cinco Una guitarra Que las que tengo Son blancas No tengo una guitarra De color madera normal Es un poco carilla La verdad es que hay aquí Cosas que Hay cosas que son Un poco costosas Entonces pues bueno No sé que al final Con la guitarra Si la cogeré o no Porque es que casi cuesta Lo que una minifigura Entonces pues mira La voy a quitar Y ya pues cuando Haga otra compra por ahí Pues no sé La compro Luego he querido comprar Esta pieza que simula Con una máquina escribida Antigua Que muchos de vosotros No sabréis ni qué es Pero yo sí Porque yo nací Hace décadas Creo que es una pieza interesante Y una pieza que puede ser Luego en un futuro Una pieza exclusiva Ya que simula Una máquina de escribir Luego he cogido Dos candelabros Por si se me ocurre algo Un gorro palabriqui De color morado Más piezas de estas De techo Estas eran para el árbol de navidad Pero como os he dicho antes Como he visto Que viene adornado Fuera Y estas tres de aquí También fuera Esto está muy bien Porque así Eso va bajando el dinero Va bajando el dinero Y dices Ay que guay Que guay Me voy a gastar menos Me voy a gastar menos Luego he comprado Estas plataformas Para reforzar Columnas centrales De la casa A ver qué tal ¿Vale? Para que no se hunda Y para que parezca Más bonito Que me ha quedado un poco Ñordi Esto poco a poco Lo iré reforzando Lo iré corrigiendo ¿Vale? Para que la casa Pues vaya quedando Cookie guapis Una bufanda Una bufanda verde Porque empieza a hacer frío Aquí en Madrid Y minifiguras Se constipan Luego he cogido esto Que me parece súper guay Que es simulando El chocolate De una tarta Está muy guay Esto da mucho juego Estas velitas Para el candelabro Que he pedido 20 Pero eran para el árbol de navidad Pero como tiene adorno Pues las voy a utilizar Para el candelabro Y ya no me hace falta 20 con 4 Tengo suficiente Pero voy a pedir 5 Esta cabeza me ha parecido Súper graciosa La voy a pillar No vale mucho Está muy guapa Y esta de aquí Pues igual Para reforzar las esquinas De la casa A ver que tal He cogido 12 Creo que son las que necesito Una bici Sabéis que colecciono Bicis y motos Esta es del color azul Clarito Que no tengo Para la colección De la panda del ladrillo Me ha encantado Está bastante guay Y tampoco cuesta mucho Quiero hacer algo En el árbol de navidad Con una minifigura Y aquí he cogido Dos pelos dorados Pero solo voy a coger uno Y el cual voy a eliminar Este Este es el que menos me gusta Una regadera Para el jardín Esta regadera Viene en el set Que he flipado Cuando he visto Que ya lo retiraban Si salió En verano del año pasado Este de la tienda agrícola Donde salen las mazorcas Que están mirando Las mazorcas Aparte Y valen una pasta Te vale más barato Comprar el set Es impresionante No me interesa ese set Lo único que me interesaría Serían las 3 mazorcas Pero paso de gastarme el dinero Para 3 mazorcas Y para lo que es la regadera Así que la regadera La compro Que no cuesta Muy cara Y las mazorcas Pues ya las compro Humanidad Para la vespa De color azul clarito Que esta va a ser blanca Le va a ir genial Guapísima Este plato girado Que es igual que los blancos Y estoy ahí en mis dudas Si cogerlos de color blanco O de color gris Tengo ahí mis dudas No sé qué voy a hacer La verdad No lo sé Voy a coger dos Y así Pues bueno Traigo dos y dos Y la que más me guste Como quede Pues lo pongo Esto también es para reforzar Las paredes He cogido nueve Más o menos Una gorra rosa para Bricky Que me encanta Un bolso rosa para Bricky Que me encanta Un lo que sería El cadenado De una moto De motocross De color morado Que me encanta ¿Sabéis para quién? Para quién Para Bricky Unas gafas De motocross también Para Bricky Para Bricky Todo para Bricky Y esta pieza aquí Que me parece interesante No tengo ninguna Creo que la voy a quitar Porque creo que no me vale para nada Este chasis O esta parte de moto No sabía si comprarla Pero como ya es mucha pasta La voy a quitar ¿Vale? Entonces no me interesa Ya la compraré Esta pieza también la voy a quitar Porque pues No he estado con el tejado Y no me interesa Estas son para el techo Esta es una canasta Que no sé si ponerla En el patio De la panda de ladrillo O donde tiene las motos No sé Pero me viene muy bien Una cesta de baloncesto Está muy guay Es un poco carilla 1,16€ O sea Aquí a veces Lego dice Joder Estos son bisagras Para lo que es hacer La forma del tejado Que las tengo Pero las tengo De muchos colores Entonces las quiero blancas Las voy a coger blancas Y he pedido 6 Esto es mucho Yo creo que con 5 ¿Vale? 5 Vale El tobogán blanco Que bueno Pues lo quiero Ya lo veréis ¿Para qué? Para ponerlo en la piscina Que es invierno El tobogán Está lleno de nieve Así que tiene que ser blanco Un huevo de cocodrillo Que esta pieza Este accesorio Me encanta Me flipa Pero es una pasta 1,40€ Dices Madre mía de mi vida No sé Me gusta Y es que viene En un set Que es un poco carete Sí que lo vi En un set De estos de revistas Que por cierto Igual me acerco mañana Al kiosco No sé qué haré Porque tengo pendiente La revista de Minecraft Y la revista que había De Jurassic Park Creo De Jurassic Park La revista que había De Jurassic Park Creo que venía Este huevillo Pero no sé ya No sé qué voy a hacer La verdad Aquí tenemos más Ramas blancas Para nieve Estas las voy a borrar Porque bueno Eran para el árbol de navidad Y las voy a quitar Estas sí las voy a dejar Porque son Pues para simular nieve En el montaje Y yo creo Que más o menos Voy a coger Estas piezas Estoy dudando todavía Vale Estoy dudando todavía Estoy dudando Qué hacer Voy a coger Dos Realmente Solo necesito una Pero bueno Esto es lo que no me gusta Más vendidas Y estándares ¿Por qué no me pones todas? A ver Más vendidas Tiene que aparecer aquí Aquí sí aparece Vale Aquí tengo más piezas Que sí que aparecen De estas No me hacen falta Ninguna O sea He hecho mal cálculo Pues lo voy eliminando De estas también Voy a quitar De estas 10 ¿Por qué 10? No entiendo ¿Por qué voy a pedir 10? De esta fuera también Aquí tengo las otras Que bueno Son las más vendidas Un poco más o menos Lo que yo ya voy Calculando De lo que he ido Quitando Y todas estas cosillas Todavía me queda algo Que no sé si dejarlo O qué Pero bueno Ya más o menos Es el presupuesto Que se acerca Al presupuesto Que yo ya tenía Daros cuentos Mira De 80 euros Creo que en PC Son 54,68 Y son todo piezas Pues para la casa Mayormente Porque había pedido Para el árbol Pero una vez Que hemos terminado La selección De todas las piezas Pues bueno Lo que es filtrar Lo que habíamos pillado Un poco Para no tener que volver A buscarlo Pues damos a Actualizar Bolsa ¿Vale? Para que Pues se guarden Todos los cambios Porque si no Pues no Pues no se guarda Y una vez que se hayan guardado Pues Nos vamos A la bolsa A ver Si se ha actualizado Si 54 Nos vamos a la bolsa Y vamos a lo que sería La lista de las compras En general Mira Estos son los sets Y las cosas que he estado mirando Que por cierto Empieza la web A estar las cosas Sin esto Que es lo que pasa Cuando van llegando ya Las navidades Y tengo estas tres cosas De todas las que había Que me podrían interesar Porque Ya os digo Que últimamente Estoy muy flojera Con los sets Pues no me van mucho Los que han salido nuevos Entonces Mirad No se si pedirme Gran rotulo Que es Va a ser retirada próxima No se si pillarme Este pedazo de set Que está bastante chulo Es de Mickey Mouse De los bomberos Y os voy a decir Por qué Pues bueno Lo elegiría primero Porque colecciono Mickey Mouse Y porque viene La minifigura De Pluton Y de Goofy Que es el único set Hasta ahora En mucho tiempo Que yo haya así Mirado Y si estoy equivocada Dejadme en los comentarios Si lo habéis visto En otro set Pero vamos De este año Y de muchos años atrás Que son minifiguras No han salido En otros sets Y me parece interesante Y exclusivo Entonces por eso Me hago con él Ya llevaba tiempo Con ganas de hacerme Con él Pero bueno Me hice con otro set De Mickey Mouse Y de Minnie Y este lo tenía En mi lista Pues para Comprar El perchero de pared También me gustaría Comprarlo Aquí tenéis Pues los colores Que están disponibles Aquí los veis Pues para todos los públicos Esta sería la caja Me parece que están guapísimos Pues yo los he elegido De este color Así Rosita morado Que va con los juegos De mi color preferido Y también un poco Los de pues Brick Esto sería una de las compras Vamos a ver Cuáles serían Las otras compras Con estas compras Me van a regalar Este set de Navidad ¿Por cuál? Me dijo Pues yo creo que En los rótulos Si compras piezas En los Pickabrick Y te esperas Puedes hacer un rótulo Más chulo Ya están muy accesibles Los paquetes de Dots Creo que este Pues va a ser eliminado Y luego Pues El perchero No me puedo esperar Y si no lo hay Pues no Ni aquí el Batmóvil De Batman A ver Ahora tenemos Un problema grave Claro Porque Lo van a retirar también Entonces Este también Forma parte De mi lista De pedidos Que yo quería En su día El coche es flipante Es precioso Y el Batman Pues está chulo Porque colecciono Batman Aquí viene con Su plaquita De Batmóvil 1966 Del Joker Con este traje rosa Que mola Y mola el Joker Me mola el Joker Tengo ahí Mis dudas A ver que hago Si el de Pluto Y Goofy Mickey Mouse O el de Batman Estoy con mis dudas Estoy con mis dudas Estoy ahí Ahí Si queréis ver Por cuál set Me decidió al final Aquí estoy viendo yo Que se aceptan pedidos De productos agotados Temporalmente Se enviarán El 29 de noviembre Vale No me importa esperar Pero que sepáis Que este está Pues que eso Lo retiran Y la gente lo está comprando Es pendiente Pues ya lleva Pendiente Esto es pendiente Ya veréis que hago Ya veréis que hago A ver que es lo que hago A ver que es lo que hago Una vez ya elegidas Las piezas Y todos los sets Pues que Que vamos a comprar Vale Aquí he tapado el set Que he comprado Vale Para que os esperéis Al final del vídeo Bueno no Al final del vídeo No Para que esperéis En el próximo vídeo Pues de cuando venga El pedido A ver que sorpresa De ese set he comprado Me han dividido El pedido del pick and break En dos Unas son En lo que son Las piezas estándar Y en otras Pues las más buscadas No sé por qué Esto lo hace Luego así Y un set Que lo tengo aquí Escondidito Para que no lo veáis Cuando venga el pedido Que espero que venga En buenas condiciones Digáis a ver A ver Que sé Cuál ha sido Cuál ha sido El de Disney O el de Batman Cuál será Cuál será Aquí tenemos ya Para tramitar Nuestro pedido Si tenéis algún código O algo Pues para canjearlo Lo ponéis aquí Y yo voy a ver Vale Yo antes de De hacer el trámite Que siempre la cago La última vez La cagué con las monedas Y casi la vuelvo a cagar Otra vez Me voy a ir a la zona VIP Estos son todos mis puntos Que los conseguí Gracias a que el pedido Me vino muy mal Las condiciones Y me regalaron Bastantes puntos VIP Voy a ver que recompensas tengo Ah pues este dragón mola Ah pues este está chulo Ah 2000 puntos Voy a canjearlo A ver ¿Puedo? Si Ah Que guay Antes de que me lo quiten de la mano Me lo quiten de la mano Este es mi código Que yo tengo que meter Copiar Vamos a ver que más cosas hay por ahí A ver Porque yo quería una gorra Que por aquí Que tenemos por aquí Estos son servietas Ante accesorios VIP Maravillas de invierno ¿Qué es esto? A ver ¿Qué puede ser? Esto A ver Ay no se ve No se ve bien No se ve ¿Qué puede ser esto? Aquí estoy viendo animalejos Pero no se ven en grande Construye un cómic Y luego personalizado Yo construí el mío en su día Y no me lo mandaron Construye tu propio cómic 150 puntos Construye tu propio cómic Star Wars Construye tu propio cómic Te va en mal No me interesa No me interesa No me interesa Yo quería las gorras A ver Coleccionables Que puede haber por aquí Cartel Retro Team De los años 50 Láminas de pegatinas Las pegatinas están bien Pero si fueran vinilos Estarían guays A ver ¿Qué puede haber por aquí? ¿Qué me puede interesar? Placa con logotipo de Lego Esta estaría guay Pero yo quería uno de motos Y ya no hay Mirad las monedas Las tengo canjeadas Ya no puedo canjearlas Era esta La de la moto Puedo canjear también Aquí tenéis entradas de Legoland Que estaría muy guay Vale Pero Bueno Pues Solo tengo una entrada Y ya está No tengo más No tengo ni el avión Ni el hotel Y pues bueno Pues es como Pues eso Que me da mucha pena Me da mucha pena Estas son las cosas Que he elegido Voy ahora a hacer Sugestión ¿Vale? Para que Me lo regalen Fijaros 100 euros Si tienes 15.000 Claro Esto tienes que hacer Super mega compras Reproducción numerada De ese Black Panther 3.500 puntos A mi es que Pues bueno Es una cosa que me da un poco Que no me va Pero es un grabado en relieve Y la verdad Que si fuera de Batman O de Spiderman Pues a lo mejor Si que me hubiera animado ¿Vale? A A pillarlo Pero es de Black Panther Entonces como que no me No me hace mucho Como tenía varios puntos VIP Pues lo que he hecho Ha sido coger dos regalos Deciros que solo se puede canjear Uno ¿Vale? Pero yo lo he cogido Pues si acaso me quedaba sin él Porque muchas veces Te quedas sin las cosas O sea Es así de Somos así de gumias Estoy eligiendo entre El dragón con la moneda Y la niña aquí Que está muy guay Y eso es Pues bueno Es algo exclusivo Y nuevo para mí Y la placa Que la verdad Es que me molaba mucho La tenía ya hace tiempo Ganas de tenerla Igual que la gorra Pero bueno Como tengo más gorra Que por cierto Me parece bastantes puntos Para la gorra La placa puede esperar ¿Vale? Porque sí que la he visto Más veces De hecho pues tenía pensado Ya hace tiempo Cogerla Y la voy a dejar Puedes tener los puntos O puedes tener Lo que es Canjeable 60 días ¿Vale? Para la próxima compra Si no Pues creo que te quedas Sin ellos Porque ya me ha pasado Alguna vez Que de ser tan ansiosa He tenido que volver A hacer alguna compra En menos de 60 días Las cosas Pues bueno Son así Pues compráis un set pequeñito O por ejemplo Van a salir nuevos sets Son dos meses Pues canjearé Me lo apuntaré Porque luego se me olvida Canjearé lo que sería La placa De momento voy a canjear El dragón Que va con moneda Mirad aquí Consigue este set coleccionable Basado en una atracción De aventura clásica Que funciona con monedas Está súper guapo Este set es el primero De una nueva serie Consíguelo Puede ser un set Importante e interesante De conseguir Me voy a dar prisa No voy a hacer que me quede sin él Por grabar el vídeo Así que voy a canjearlo Pues cuando venga Le echaremos un vistazo Vamos a hacer la gestión Del pago Y de lo que sería Lo que vamos a canjear Por los puntos VIP Sabéis que bueno Lo que he elegido Tiene un código Esto nos mandan Por correo Lo que hago es copiarlo Y lo pego aquí Le damos a aplicar Aquí ya me aparece Pues lo que he conseguido Con los puntos VIP Por eso os recomiendo Muchas veces Que os hagáis VIP Porque van sumando puntos ¿Vale? Y son puntos que no caducan O sea los vais a tener Siempre ahí Y cuando salgan cosas Como estas O cosas exclusivas Como lo de las monedas Incluso este set Yo creo que va a ser Un poco exclusivo De hecho no sé Ni como lo he pillado Lo he pillado así de milagro Pero seguramente Que dentro de 3 o 4 días Este agotado Os recomiendo mucho Si queréis tener cosas interesantes Exclusivas De Lego Haceros VIP Una vez ya todo revisado Y que está todo bien Le damos a tramitar pedido De forma segura ¿Cómo lo queremos pagar? Pues bueno Cada uno ya Pues hace el trámite Cómo le interese Supongo que en cada país Será diferente Pagar con Paypal El tipo de tarjetas Todo eso Tramitar pedido Pues aquí lo que aparece Son los datos personales Que también revisar Que esté bien puesto Porque muchas veces El corrector hace malas pasadas A mí tuve una temporada Que me pasó Que tenía puesta mal la calle Al final me llegaban los pedidos Yo no sé ni cómo llegaban los pedidos Porque estaba mal puesto Pero bueno Lo pude corregir en su día Y todo perfecto Seguir comprobando Que todo esté bien Aquí pues si queréis Que os lleguen ofertas Y cosas de estas Pues para que os llegue El envío pues estándar Que suele tardar más de 6 días Y continuamos con el pago Aquí podéis elegir El pago que más os interese Y que en cada país Pues tengáis la opción Y una vez que tengáis Todo súper revisado Siempre lo digo Todo súper revisado Porque luego vienen los problemas Le dais a pagar Una vez que habíamos hecho Los trámites de pago Pues bueno Te viene pues gracias Su pedido se ha tramitado correctamente Número de pedido ¿Vale? Y luego pues aquí Los puntos BIC Que ganarás en este pedido Aquí serían Todos los datos De la compra La dirección Y pues todas esas cosas El método de pago Lo que es Pues toda la información Y pues Lo que hemos pedido Y lo que nos va a llegar Súper encantada De haber hecho Estas compras Porque son sets Que tenía ganas de tener Y piezas que necesito Pues para ir terminando Lo que sería La casa de la panda del ladrillo Que parece la obra del escorial Llevo tiempo ya Yo creo que En enero En febrero Hará cuatro años Que empecé a hacer la casa Pero claro Una no tiene Las piezas Ni el tiempo Ni el espacio Para poder hacer ahí Una casa Hasta terminarla O sea Es increíble Espero que este vídeo Os haya servido Para todos los que sois nuevos Para los que habéis descubierto Este fantástico hobby Que es Lego Crear con Lego Las minifiguras de Lego Lo que es El mundo general de Lego Que a mi me parece Apasionante Lo comparto con vosotros Espero que os haya servido Os haya dado una noción Un poco de Como se compra Es muy fácil Es muy sencillo No tiene Vamos No hay que hacer un máster Y hasta aquí mi vídeo de hoy Ahora a esperar A que llegue el pedido Que supongo que tardará Por la situación Que hay Un poco Ya sabéis que para más contenido Me podéis seguir En mis redes sociales Que por aquí Os las dejo Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós